Vamos con lo anunciado, no es un día para nada festivo en cuanto a fiesta democrática y partidos políticos que ha ocurrido, que la mayoría de partidos han sufrido el retiro de muchos de sus candidatos, acaba de irse Marisol Perestello representando al PPC y nos cuenta casos donde por ejemplo un candidato Diego Elías no escribió la separación de bienes. Eso ha motivado que sea retirado de la lista y que ya no postule. Considera que son cosas menores. Entre otras también nos habla por ejemplo de gente que no ha declarado un ingreso de dos mil soles, no por mala fe, sino que no sabía que por ese monto tenía que declararlo. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales uno de los candidatos que tenía una gran expectativa por su desempeño como presidente regional de ICA, el señor Fernando Sillonis? También ha sido excluido del proceso electoral. ¿Qué ha pasado en este caso puntual? Como muchos saben, Fernando Sillonis estaba dentro de la lista Perú-Patria-Segura. Entonces, en esto que se genera, fue retirado, fue declarado inadmisible, genera en la ciudadanía un poco de desconfianza con relación al ciudadano que va a postular. Podríamos, si son 733 casos, ¿cómo vamos a especificar caso por caso por la cual fueron separados del proceso? Señor Sillonis, muy buenas noches. Bienvenido a Nada está dicho. Lo escuchamos atentamente para conocer su caso. Sí, es tan ridículo como haber consignado el carro de mi compañía en vez del carro de mi esposa. Yo fui llamado estando en ICA en el término de la distancia porque tenía que firmar la ficha donde se consignaba mi candidatura y noté que no habían consignado mi vehículo. Y repito, consigné el que yo manejo siempre, que es el de mi compañía, una compañía personal, y omití consignar el que está en mi nombre, que es el de mi esposa. Entonces, me excluyeron. Me excluyeron en primera y última instancia, ¿no? A pesar de que reconocí un error absolutamente, no solo involuntario, sino intrascendente, ¿no? Consigné un vehículo, pero no el que figuraba en los registros públicos. Entonces, mi argumento también es, si todo está en registros públicos, ¿para qué probar si uno comete o no un error, ¿no? Ajá. A ver, vamos a volverlo a contar de manera muy sencilla. Su esposa maneja un auto que está a nombre suyo, pero eso es una sociedad conyugal, si es de los dos, ¿no cierto? Sí, 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 correcto. Y a la hora que usted llena la ficha y le piden datos de su patrimonio, declara solamente un vehículo que es el que usted maneja y es que está a nombre de su compañía. Exacto. Y no incluye, no por mala fe, sino porque ese es el vehículo de mi esposa, ya lo tiene tan asimilado que no lo declaró, no por mala fe, sino porque consideró que ese era de su esposa. Exactamente. Y cuando reacciona y lo quiere subsanar, ¿ya no le admiten la subsanación algo tan sencillo? No admiten que eso pasó, es impresionante, ¿no? Entonces, yo siempre argumento, ¿no? El espíritu de las leyes electorales es pues evitar que delincuentes postulen ese tipo de gente, ¿no? Pero no, ahora resulta que hay que excluir a los que cometemos errores absolutamente irrelevantes y nos ponen el mismo saco, ¿no? Que los delincuentes, que los narcotraficantes, etcétera, ¿no? ¿Qué sentimientos está procesando en este momento? ¿Siento un poco de frustración, de decepción o más bien esto cree que lo ha empoderado para seguir en política y lo espera el 2021? Bueno, sí, esto para mí es un acicate, es un argumento para insistir, ¿no? El Perú tiene este tipo de vicios, no solo en las contiendas electorales, ¿no? Hay muchas sanciones que vienen de contadoría, de pensaría del pueblo, del Poder Judicial, de policía, por errores absurdos, yo le llamo errores a veces ortográficos, ¿no? Y tenemos pues la corrupción, la delincuencia, el maltrato a vista y paciencia de todos los ciudadanos, ¿no? Y eso no detectan los sistemas de control. Entonces, ahí hay, en el mejor de los casos, mediocridad. Y maliciosamente habría que pensar pues en corrupción, en politiquería, ese tipo de vicios, ¿no? Pero, finalmente, ¿qué sensación le está dejando a usted? ¿Que ha habido un tema extremadamente radical con el cumplimiento de la ley? ¿O algunos intereses ocultos de que usted, teniendo tantas posibilidades de entrar al Congreso, sacarlo de competencia con cualquier pretexto que, en este caso, las personas que habrán seguido nuestra conversación, no incluir un auto que maneja a su esposa, que además es un auto de una sociedad conyugal, como todo el mundo sabe, es el auto de los dos, pero a usted se le pasó porque es el auto que maneja ella, por lo tanto, no lo incluyó. O sea, hay dos escenarios. O siente que las cosas han cambiado y somos ahora drásticos, implacables, severos y no pasamos nada por alto y no hay tiempo de subsanar, o procesa como que, como tenía tantas posibilidades, lo quieren sacar de carrera política. Bueno, esto último sería especulación, no me consta, ¿no? Muchos amigos, inclusive periodistas, me han insinuado este tipo de trasfondo. Pero, digamos, a los hechos me remito, ¿no? Para mí es la pura mediocridad, ¿no? Autoridades que se ponen legalistas en extremo denotan, repito, en el mejor de los casos, mediocridad. Y, bueno, lo otro es especulación. Sabe Dios qué cosa habrá detrás de esa mediocridad, ¿no? Ojalá que solo sea mediocridad y no sesgo político o corrupción, ¿no? Bueno, no falta mucho para el 2021. ¿Persistiría en el 2021 en una carrera política? Sí, para sorpresa mía, porque esa ha sido la propuesta de Renzo Rayardo, que es el presidente del partido que me brindó su plataforma. Y, repito, soy el principal sorprendido, pero muy agradecido a la vez, ¿no? Así que, sí, para adelante. Para adelante. Esto recién empieza. Muchas gracias, señor Sillonis. Entonces, en el 2021 retoma su carrera política. Quedó absolutamente claro. En el caso de él, imagínense, hay 734 historias que contar. Ya hemos conocido algunas. Esta noche, una del propio protagonista Sillonis, que fue un auto que no incluyó cuando le preguntaban por su patrimonio. ¿Por qué no lo incluyó? Porque es el auto de su esposa. Pero, al ser un auto de la sociedad conyugal, debió haberlo propuesto. Y eso lo ha sacado de la competencia electoral. Ya no va a ir en la lista de Perú.